Hola hermano ¿qué tal?, de nuevo tenemos el equinoccio de primavera, como pasa el tiempo yo no se a ti pero a mi me pasa el año volando y no se si es bueno o es malo pero bueno pasa volando, ¿sabéis que a mi me encanta celebrar los equinoccios y los sorticios?, bueno pues ahora tenemos el equinoccio de primavera aquí en el hemisferio norte, en el hemisferio sur pues entráis en el equinoccio de otoño y lo que os voy a mostrar es como hacer un ritual para celebrar este equinoccio de primavera y en este caso vamos a usar huevos, el huevo se usa mucho en esta fecha de ostara, en esta fecha de la primavera para hacer rituales y ¿por qué vamos a usar el huevo?, ¿porque se usa el huevo en la magia?, ¿qué propiedades mágicas tiene?, bueno pues en sí la cáscara del huevo es protección porque está protegiendo esa posible vida que si no nos comemos el huevo, la gallina al incubarlo pues da vida pues a sus polluelos bien entonces simboliza vida y protección pues bueno esa simbología es la que vamos a usar en este ritual de primavera y vamos a usar huevos, a mi me gusta usar los huevos blancos pero yo sé que no todo el mundo tiene facilidad para encontrar los huevos blancos, me gusta el blanco por la simbología de pureza, paz que tanta necesidad tenemos en este momento y por eso los busco expresamente blancos para la magia, así que vamos a usar el huevo este año en el ritual del equinoccio, aun así si a ti te gustaría hacer otro tipo de ritual pues en mi canal tiene varios rituales del equinoccio de primavera, en el equinoccio de otoño también tenéis los que estáis en el hemisferio sur e incluso el año pasado no explique como se hacía un ritual pero os mostré como yo hacía el ritual de primavera desde que pongo el mantel en la mesa hasta que lo termino ¿vale?, por si te lo quieres ver que abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado te dejaré los enlaces que creo que te puedan interesar para celebrar este equinoccio, el primer paso es elegir los huevos ¿vale?, yo elijo huevos blancos porque tiene esa simbología de pureza, de paz que tanto necesitamos en este momento pero entiendo que no a todo el mundo le es fácil encontrar huevos blancos pues si no encuentras huevos blancos pues huevos marrones, no pasa absolutamente nada, la simbología del huevo sigue siendo la misma, lo único que no tiene asociada a la simbología del color ¿vale?, pero no te preocupes le puedes poner huevos marrones, entonces vamos a necesitar la mitad de cada huevo por lo que tienes que romper con mucho cuidado e intentando que las dos partes te salgan de una medida similar vamos a partir el huevo en dos partes, este huevo que reservamos aquí no lo vayas a tirar porque la comida no la tiramos así que esta noche toca comer tortilla porque tenemos que aprovechar los huevos, bien pues esos huevos una vez que ya los hemos vaciado lo ponemos en un recipiente con agua para que se vayan lavando y también le quitas la membrana que recubre toda la cáscara del huevo por dentro y los dejas un par de horas en un recipiente con agua y sal violeta, yo le voy a poner sal violeta, si no tienes sal violeta o porque todavía no la has hecho pues le puedes poner sal marina del grano gordo la que se usa para cocinar tranquilamente pero si tienes sal violeta pues mejor que mejor y dejas ahí las cáscaras remojándose durante un par de horas más o menos, el siguiente paso es pues derretir cera, yo voy a usar cera de soja, si no tienes cera de soja puedes usar la cera de una vela que tengas, la derrites o el tipo de cera que tengas y ya tienes ahí la cera, intenta que sea blanca, al recipiente en el que voy a derretir la cera pues le paso un poco de agua florida, lo ponemos al baño maría y metemos la cera que se vaya derritiendo mientras las cáscaras de los huevos siguen secándose, he reservado cuatro metades de cáscara de huevo porque el ritual que voy a hacer en esta primavera va a ser para cuatro personas, incluida yo ahora es poner la petición pero la petición tiene que ir enfocada a ese objetivo que tenemos ese proyecto que tenemos eso que llevamos entre manos si estamos preocupados por si lo conseguimos o no lo conseguimos o simplemente una ilusión, no tienes por qué tener una preocupación, puede ser una ilusión porque estás pensando en comprarte un coche pues venga para podértelo comprar o cambiarte de casa o que vayan bien las cosas en tu negocio, lo que tú quieras que florezca, aprovecha que es el equinoccio de primavera y al fin y al cabo es lo que ocurre, que todo florece, bueno pues vamos a usar la simbología esa de la primavera para que todo florezca y también la del huevo que todo lo que hay dentro se geste pues también llega un momento y florezca y además con esa protección que le da la cáscara, escribes la petición muy concisa, corta y concisa, éxito en mi negocio, cambiar de casa lo que tú quieras para ti y lo que tú sepas que a las personas a las que le vas a hacer el ritual o vas a incluir en el ritual también quieren conseguir ¿vale? pues esa petición la quemas con la llama de una vela y dentro de la cáscara del huevo pones las cenizas de la petición y así en cada una de esas cáscaras del huevo, sobre las cenizas de cada una de las peticiones pues puedes colocar chips de cuarzo, yo lo voy a poner de amatista pero lo puedes poner de cuarzo y si no tienes chips pues una piedrecita que sobre todo que sea importante para ti o si lo sabes a cada uno le pones su piedra, si lo sabes y si no déjate llevar por lo que a ti te nazca y la que tú sientas que le tienes que poner en ese momento, le puedes poner una piedra pequeñita o unos chips como que quieras ya el siguiente paso es llenar cada cáscara de huevo, llenarlo con la cera que hemos derretido, yo te aconsejo que coloques las cáscaras de huevo sobre un sitio donde se puedan mantener firmes, pues bueno yo voy a usar este cesto que tengo de pétalos de flores secas pues bueno como es para la primavera también le va a aportar simbología pero usa el recipiente para sostenerlo con el que tú tengas y que a ti te vaya bien, no tiene por qué ser una cama de pétalos de flores y ahora viertes la cera dentro de cada una de las cáscaras, intenta dejarlo así hasta que se cuaje pero que no se seque por completo la cera, cuando tú ya veas que ya se está cuajando pues ahora le metes unas mechas y sobre la cera vamos a decorar la vela, cada una de las velas, pues yo le voy a poner unas rositas de pétimini pero elige la flor que tengas a tu alcance, la que tú quieras pero le pones una flor, intenta poner la flor lo más lejano a la mecha para que luego no te salgan llamas y también pues a modo de decoración le vuelves a poner más chips de piedras o otra piedra que tengas y ahora si tienes polvos de la suerte si tienes polvos de las siete, polvos mágicos de las siete potencias pues le pones polvo por encima o polvo de oro, los polvos que tú tengas si los tienes hechos que no tienes hecho ningún tipo de polvo de oro, esotérico pues canela molida, que la canela también trae amor, trae dinero, trae protección y también le va a venir muy bien y ya deja que ahí se queden esas velas hasta que estén totalmente duras, cuando ya ves que la mecha no se va a mover porque ya se ha endurecido la cera pues ya le cortas un poquito la mecha para que no quede muy larga y ya está, ya tienes las velas preparadas, pues ahora pasamos a hacer el ritual, como montar tu altar del ritual del equinoccio de primavera, como te he dicho al principio el año pasado no te conté como se hacía un ritual, el año pasado estuve callada durante todo el tiempo para que tu pudieras ver como una bruja está en acción desde el momento en el que pone el mantel en la mesa hasta que lo termina porque para mi es importante que puedas ver ese proceso de los que te decimos como se hacen los rituales que también veas como los hacemos, creo que es importante y si no pues a mi me gusta mostrarte, entonces no te pierdas ese vídeo porque lo hice con mucho gusto y con una energía espectacular, bueno pues ahí puedes ver como yo pongo mis altars y aun así te muestro puedes ver este altar pues bueno la simbología que tiene es mas o menos la misma, tiene que estar cubierto de flores porque es primavera y entonces el altar, un altar del equinoccio, de solticio tiene que estar simbolizado en todo momento con el fruto de ese momento, de esa época y en la primavera el fruto con excelencia pues son las flores, yo le he puesto claveles, que los claveles ayudan a la salud, nos aportan propiedades mágicas para tener buena salud pues como los proyectos que están dentro de esos huevos son muy importantes pues que la salud no sea un impedimento para poderlos conseguir y le pones piedras y te dejas llevar por tu gusto y por lo que tu sientas que debe tener tu altar y mientras que están esas velas que has preparado dentro de los huevos están prendidas, evidentemente le tienes que dar tu energía, le tienes que dar tu intención y tienes que visualizar como cada uno de esos proyectos que tu tienes ahí florecen y como cada una de esas personas a las que le estas haciendo el ritual pues disfrutan con esos proyectos ya conseguidos y lo tienes que dejar hasta que se consuma por completo, este ritual no dura mucho tiempo, estamos hablando de mitades de cáscara de huevos o es muy poquita cera entonces no dura mucho tiempo así que si te dura media hora, una hora, quince minutos dependiendo de la cantidad de cera que pongas pon toda tu intención, pon toda tu fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues hasta aquí el ritual del equinoccio de primavera de este año, espero y deseo que te haya gustado, si lo haces, haces este o el que hagas, pues que te traiga felicidad a ti y a los tuyos y ellos me contarán, oye y si lo haces hazle fotos, publicalos por ahí por las redes, por Instagram que yo lo vea, me etiquetas ¿vale? y vamos viendo vuestros altares que me encanta verlo porque evidentemente tenéis un gusto espectacular, así que nos vemos en el próximo vídeo, chao.